Y por fin llegaron los tips de venta de un servidor Héctor Ledesma para tu ciclo 16 y también 17, los ciclos navideños de Natura México 2021. Así que si quieres saber de qué va, pues quédate a ver este video porque empieza ya. ¡Hola! ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte una vez más en este espacio que es Diario del Consultor Natura con Héctor Ledesma, donde encontrarás tips de venta, unboxing, reseñas. En esta ocasión justamente es un video de tips de venta para los ciclos navideños. Son tips muy concretos, casi que básicos, pero ¿por qué lo hago así? Porque hay mucha gente nueva, hay mucha gente que me escribe pidiendo tips de venta y generalmente es gente que acaba de empezar porque la gente que lleva un poquito más de tiempo tal vez estos ya lo sabe, ya los aplica y de pronto tal vez lo único que busca es concretar lo que ya sabe o lo que ya hizo. Y para la gente nueva a veces es empezar casi que de cero porque no tienen como mucha idea. De entrada te invito a que vayas a mi lista de reproducción de este canal, vas a mi canal directo, le das en videos, lista de reproducción, donde dice tips de venta y vas a encontrar muchos tips en los que, vaya, que puedes adaptar a esta temporada o a cualquier otra. Lo primero que yo recomiendo, el primer tip, el tip número uno, es actualizar tu lista de clientes. Aquí no importa si llevas un ciclo, dos ciclos o tres años. Actualizar la lista de clientes es importante porque no sabes o a veces nos ayuda a visualizar qué clientes tenemos activos, qué clientes han estado inactivos hace varios ciclos, qué clientes de plano nos dijeron ya no te voy a comprar, ya no me escribas, ya no me molestes o qué clientes simplemente dijeron, dame chance, tal vez este sea el momento de mandarles un mensajito de que estamos en venta navideña para que nos vuelten a ver y nos vuelvan a comprar. Si no actualizas tu lista de clientes, no lo vas a poder saber. En un año pudieron haber pasado muchas cosas. Entonces, pues bueno, es como un buen tip. Natura tiene un PDF, un documento que se llama lista de prospectos en los que tú puedes obviamente, pues ponerlo. Es un PDF, tú lo imprimes y llenas. También nos sirve para la lista de prospectos para consultores o para líderes. Así que no pierdas de vista este documento, solicítalo o tú mismo lo puedes bajar de tu sitio, entra a tu sitio Natura, te vas a Formación Natura y ahí buscas los materiales. El paso número dos, que a mí me gusta mucho hacerlo cuando empieza ya toda esta temporada, es analizar el ciclo. Y con eso me refiero a revisar los paquetes que tengo y los debes organizar. Natura tiene como una especie de metodología o propuesta para organizar el ciclo. Lo puedes hacer a través de los productos por rango de precio. Natura lo divide en tres. En productos que van hasta los 350 pesos, de 350 a 550 y de 550 hacia arriba. Entonces tienes tres rangos de precios. Esto hace que puedas alcanzar a clientes de distintos, ¿cómo decirlo? De distinto poder adquisitivo. O clientes que de pronto quieran regalar mucho y que pueden sentir que solamente pueden comprarte poquito porque tal vez solo visualizan los paquetes más caros o, mejor dicho, de mayor precio. Entonces, esto te ayuda a visualizarlo. ¿Qué paquetes tenemos de hasta 350 pesos? Que además, dicho sea de paso, son los paquetes de fácil salida. Son productos que les llamamos de entrada. Por ejemplo, vamos a poner este como en este rubro, el frescor de maracuyá con el jaboncito. Esto cuesta 375 pesos. Obviamente, nuestras fabulosas pulpas de manos que cuestan 323. Este paquete de jabón es de 199. Tenemos otros paquetes similares como este del labial con el esmalte en 235. Este paquete de labiales de tres labiales mate de fases de 197 pesos. Esos son productos de entrada. Pasan los intermedios como este de todo día y después pasas a los ya de mayor precio que generalmente son los perfumes más caros como los biografía. Mi favorito que es el Lomen Corallo pero también los kayak. Hay dos paquetes de kayak masculino, dos paquetes de kayak femenino, el lanzamiento de luna absoluta y aquí está mi favorito que es el Lomen. Entonces, esa es una manera de organizar tu ciclo. Tip número 3. ¿De qué tienes muestra? ¿Qué es lo que crees tú que puedes mostrar? Natura en nuestro ciclo 15 nos manda muestras de luna absoluta. Yo, por ejemplo, soy un líder y consultor que le gusta comprar paquetes por adelantado. Yo, por ejemplo, tengo ya aquí mi dosis de humor que puedes ver la reseña ya en este canal y lo que hago es moverlo con los clientes que tengo tratar de hacerles llegar una muestra. Puede ser a través de la tira olfativa, puede ser a través de... Si voy a ver a clientes familiares y demás, pues les pongo ahí la muestra. Yo soy un consumidor de Natura. Consumo mucho porque me gusta y porque compro cosas. Entonces, por ejemplo, tengo el Lomen Corallo como parte de mis perfumes favoritos. Entonces, lo muestro a los clientes para que lo puedan conocer. Y eso es importante. Conocerlo a través de la muestra. Si no, pues a través de la revista. Pero estúdialo un poquito más. Ve de qué caminos olfativos son, qué productos tiene, cuántos. Cuatro. Importante saber de todos los productos que vienen en los paquetes de Navidad. ¿Qué productos ya has vendido? Mucha gente se quejó de que no había mucho producto nuevo y que ya era lo ya conocido. Pero úsalo a tu favor. Por favor, tiene una gran ventaja de que los productos que vienen en este especial de Navidad sean conocidos. ¿Por qué? Porque más gente al ubicarlos hay más posibilidades de que te los compren. Porque seguramente en tu stock, en tus productos que utilizas, tienes muestra de un kayak masculino, de un kayak femenino, de un Lomen Corallo, de un Paz y Humor, de castaña, por ejemplo, de frutos rojos. Pues imagínate que tuviéramos un buen de productos que no conocemos y entonces dices, híjole, ¿cómo le hago para venderlo? La gente que vende así, lo que hace es comprarse una buena cantidad de paquetes y ofrecerlos directo. Pero si no tienes muestra, tal vez sea más complicado. Entonces, usa a tu favor el que sean productos que la mayoría conocemos. Tip número 5 y es infalible. La inversión. El ciclo 16 y el 17, así como otros ciclos poderosos que llega a haber en Natura, son ciclos en los que sí o sí debes invertir en medida de lo posible. Yo no te digo, cómprate 20 paquetes para ganarte todos los regalos si al final nada más tienes 5 clientes. Analízalo de acuerdo a tus posibilidades. Checa cuánto puedes invertir y en qué paquetes. Te recomiendo que sean en los paquetes de entrada, en los de precio bajo, el que trae las pulpas de manos, el que trae el jaboncito. Esos productos en los que incluso a veces puedes partir. Tres pulpas de manos te cuestan 323 pesos, menos tu descuento, consultor. Te salen casi que regaladas y además tienes tres productos. Tres pulpas de manos de 75 gramos, que es el tamaño normal. Imagínate todo lo que puedes hacer con ese paquete navideño. Es muy importante tenerlo claro porque así tú vas a decidir cuánto vas a invertir y en qué vas a invertir. Porque si tú no me lo haces así, tal vez vas a invertir en lo que tú consideras, pero no lo vas a tener como muy claro, muy organizado. Entonces, eso creo que es bien importante. Y si te das cuenta, todos los tips van ligados. Si tú me haces tu lista de clientes actualizada y tienes claro que te han comprado incluso tus clientes, o sea, este me ha comprado porque es fan del Calla Clásico, pues, oye, fíjate que viene un súper paquete de Calla Clásico, ta, 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 ta. Ay, no, en serio. Híjole, ¿cuánto cuesta tanto? Ay, no, pues entonces está súper bien. Y seguramente te lo van a pedir. Entonces, todos los tips que te doy van ligados con esa idea. Te pongo lo de la inversión. ¿Qué productos invierto? ¿También se vale invertir en los que a ti te gustan? Sí, por supuesto que sí. Porque son los que tú conoces y con más ganas los vas a promover. Lo de las muestras es un tema cuando tienes poco tiempo. Acércate a tu líder y que tu líder te dé como la certeza de que incluso que te pueden prestar o que te puede regalar porque seguramente tiene muestra. Todos los líderes, después de mucho tiempo, la verdad es que acumulamos una gran cantidad de muestras, incluso de las pequeñitas. Yo las regalo cada que puedo porque generalmente, si yo tengo producto grande, pues yo las muevo así. Por ejemplo, el Mew Primeiro. Acá el propio que viene en ciclo 17. La pulpa de manos de castaña que es clásica y clave para cualquier consultor debes tener sí o sí una pulpa de manos en tu bolsa, en tu mochila, en donde sea que vayas y eso es importante. Entonces, pues, esos serían mis tips de venta. Solo son cinco, pero te quiero agregar una información importante que dio Natura y que tiene que ver con los tipos de regaladores. Es parte del momento Natura, que es esta, pues no sé, como el tipo de reunión que hace Natura para que tú conozcas los lanzamientos de cada ciclo. y tiene que ver con los tipos de regaladores. Hay tres tipos de regaladores. El clásico, el práctico y el dedicado. ¿Qué es un regalador clásico? Es el que pide productos que nunca fallan. Generalmente son productos de entrada, como las pulpas de manos. Porque son conocidas, porque sabe la gente que vaya como de qué van, que son muy buenas, de bajo precio, en fin. Un regalador práctico es aquel que busca opciones rápidas y sencillas. Generalmente te va a decir, no, este, no me digas a qué huele, no me digas como que, a ver, ¿cuál te pido a mí? Dime qué tienes ahorita y eso es lo que me voy a llevar. Y es donde aplica la parte del stock, donde tú puedes decir, ah, pues tengo pulpas de manos, pero me compré este dosis de humor, pero me compré los labiales de fases, pero me compré a lo mejor el de maracuyá. Y eso es lo que tengo cliente, ah, pues dame este, este y este, ¿no? Algo así. El práctico soluciona necesidades y eso es lo importante. Nos pasamos al dedicado. El dedicado es alguien que personaliza los regalos. Va a preferir generalmente los productos con brindes, con regalitos extra, el que trae el jabón más el desodorante, el que trae la cosmetiquera de Kronos, el que trae la maleta de kayak clásico femenino y masculino. Les gusta regalar, pero además, adorna los regalos, pero además, le gusta mucho quedar bien en el buen sentido. Saber que te estoy regalando un producto de mayor precio o un paquete con muchos regalitos. Eso es lo que hace un regalador dedicado. Ubica qué tipo de regalador eres tú para que puedas reconocerlo en tus clientes y qué te gustaría regalar si fueras de determinado perfil, porque eso te va a ser más fácil. Yo creo que parte del éxito o no éxito, no, sí, más éxito que no éxito que puedo llegar a tener es eso. Me gusta mucho empatizar con la gente y me gusta mucho escuchar lo que quieren. ¿Cómo qué quieres regalar? ¿Cómo quieres quedar bien? ¿Más o menos? ¿Te interesa quedar bien o no te interesa quedar bien? ¿Lo haces solo por regalar? Buscamos esta opción. Con natura siempre vas a quedar bien, pero si tenemos mayor información, pues mucho mejor. Ellos quedan bien, nosotros quedamos bien. Así de simple, así de sencillo. Así que bueno, eso sería todo por este video de tips de venta que espero te sirva, espero que lo compartas. Si es que es de tu agrado o si te generó algún tipo de información valiosa, pues compártelo con tu gente, con tus redes. A veces se acercan más si les mandas un videíto como este a que si les mandas una reunión por Zoom y es una realidad. Por eso es que hago yo estos videos. Recuerda que en nuestro ciclo navideño tenemos 29 regalos, 29 paquetes, 10 de ellos con más de dos productos. Un lanzamiento imperdible que es dosis de humor, agregaría el otro que también es imperdible que es de una absoluta y que somos la segunda categoría más regalada a nivel general después de la ropa. Así que tenemos un gran producto en las manos, una gran marca. Así que, pues, ¿qué esperas? Te invito a que te suscribas a este canal, a que me sigas en mis redes sociales, mi Facebook, Dereo del Consultor Natura, mi Instagram, arroba soy Héctor Ledesma y mi TikTok, arroba soy Héctor Ledesma. Yo soy Héctor, besos al cielo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!